Bueno, pues gracias Antonio por tus palabras. Yo voy a contar una historia de amor, ¿no? Por aquí, por esto es el tema del corazón, ¿no? Una historia de amor a un producto que aunque aquí en Sevilla casi todos estamos muy relacionados con ello, imaginaros lo que tiene que ser porno luego, ¿no? A explicarle lo que es un altramus, cómo se come, qué consiste y todo este tipo de cosas. Entonces, esta historia de amor empieza, hacia este producto, hacia los altramus, empieza en 1968 con 500 pesetas que mi abuelo le pidió al alcalde del pueblo, que entonces eran los fondos de inversión de aquellos tiempos, ¿no? Y él tenía esa idea. Mi abuelo es una persona, sigue vivo, tiene 94 años, sigue con su cabeza genial. Y él empezó, él ha estado haciendo muchísimas cosas. Y una de las cosas que se quedó fue con los altramus. Entonces, él tenía una idea de negocio maravillosa, bueno, en aquel entonces le parecía que era maravillosa, y era que él quería ofrecer los altramus ya listos para comer. Él se empezó con una bicicleta y unas alforzas en la bicicleta, viniendo por las zonas de paradas de donde nosotros somos, de un pueblo de aquí de Sevilla. Entonces, se encontraba con la tesitura de que le decían, no, no, esto lo hago yo. Antes se hacía todo, la gente hacía los altramus en las casas, las tiendas de los colmados también, los padres se hacían también en la cocina. Y no, 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 esto lo estoy, eso lo hago yo, lo hago yo. Y mi abuelo decía, bueno, pues yo te la voy a dejar. Te la voy a dejar, la bolsa de altramus y la semana que viene vengo a recogerla. Y ya, pues estupendo, por la semana siguiente vamos José con su bicicleta. Oye, que vengo por mi bolsa de altramus. No, no, José, lo que tiene que hacer es dejarme otra. Y así, poquito a poco, esa bicicleta se convierte en una moto, esa moto se convierte en una furgoneta, la ollita se convierte en una olla industrial y el patio de atrás de una casa de pueblo se convierte al final en una nave. Nos especializamos especialmente en altramuses y hoy día, en 2022, porque los datos de 2023 todavía no tenemos, pues somos una empresa que estamos en tercera generación. Solo hacemos altramuses, solo hacemos altramuses. Prendemos al año 5 millones y medio de kilos de altramuses. ¿Os podéis imaginar cuántos kilos de altramuses somos capaces de producir? Y el 30% de esos altramuses, pues, van a exportación. Y estamos presentes en 25 países y en todos los continentes. ¿Qué somos nosotros ahora mismo? Pues somos la única empresa especializada integralmente en el altramus. Entonces, algo tan sencillo como lo que te tomas en la barra del Biccaíno o lo que te tomas en el J, pues, llega muy lejos y sale de un pueblo pequeñito. Eso os voy a contar un poco para que os pongáis en los zapatos de lo que voy a contar después, de esto que tiene que ver con el e-commerce, ¿no? Pues, ahora ya vendrá lo siguiente. Bueno, por dar un poco así de lo típico, que es el altramus, de dónde viene, que es, oye, pues, yo estoy harto de comerlo en mi casa o en el bar y yo nunca me he planteado que es una planta arbórea, tiene nueve meses de cultivo, cultivamos aquí en Andalucía prácticamente toda nuestra producción, vamos también un poco al mercado exterior y tiene unas calidades nutricionales impresionantes, ¿vale? Entonces, tenemos más de 1.500 hectáreas de cultivo en Andalucía, tenemos controles de calidad, somos especialistas en altramus y nos gusta decir que somos lupinólogos, porque la palabra latina es lupin, en inglés, somos IFS y todas estas cosas. Entonces, una vez que tenemos esto, una empresa de más de 50 años, que tenemos un know-how, que sabemos lo que hacemos, que somos especialistas, que tenemos un producto que no tiene la fama que debería tener por todas las calidades excepcionales que tienen, que además estamos en 25 países, que tiene diferentes packaging para diferentes personas y núcleos de target de consumidores y que además tiene un montón de usos diferentes aparte del aperitivo, ¿vale? Y ahora, ¿esto cómo lo contamos? ¿Vale? Pues lo contamos de la siguiente forma, con esta, cuando yo aterrizo en la empresa familiar, aunque estoy en empresa familiar, porque yo soy parte de la familia, y yo empiezo hace 17 años, donde no se hacía publicidad, donde no se hacía nada de este tipo, ni comunicación. Entonces, bueno, yo con todo esto, ¿qué puedo hacer? A nivel tradicional, pues, asistir a ferias, no es la red comercial, mucha comunicación, anuncios en radio, cuatro cosillas en prensa, pero aquí venimos a hablar de e-commerce, aquí venimos a hablar de marketing digital, y es lo que entiendo yo que todos estaréis interesados en saber. Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hace todo el mundo? Voy a montar una página web, ¿vale? Venga, voy a poner una página web, y yo no sé montar página web. Aquí hay muchísima gente joven que seguramente hará una página web en cinco segundos, pero nosotros no sabemos hacer nada de eso. Bueno, pues, ¿qué hago? Pues me rodeo del Dream Team, como yo lo llamo. Tengo un diseñador gráfico de cabecera, que es el que nos hace todo el tema de la imagen gráfica, del diseño del logo, del packaging, de estas cosas. Contratamos a una empresa que se llama Engrupo, que son de marketing y comunicación, no son los que nos llevan las redes sociales, y Jesús Morales, que es el que nos hace la página web. Y él nos desarrolla todo lo que es la tienda online. ¿Qué pasa? Pues que ya tenemos la página online, ya tenemos www.saladitos.com. Bueno, ¿y quién va a comprar altramuces? ¿De verdad que se venden altramuces online? ¿En serio? Bueno, pues yo digo, bueno, pues, no lo veo al principio como una venta, sino que lo veo como un posicionamiento online, donde si hay alguien de Sevilla que se va a vivir a la Coruña y no es capaz de encontrar altramuces, pues que los tenga, que pueda meterse en la web y los pueda comprar. ¿Vale? Pues, esto a nivel online. Voy a pasar porque las tengo... ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues tenemos nuestra tienda online, alojada en nuestra página, y luego también estamos en diferentes marketplaces. ¿Vale? ¿Qué me sorprende a mí de la página online? Me sorprende que el de la Coruña, el de Sevilla que vive en la Coruña, no compra los altramuces, sino que el que está comprando los altramuces es el de Valencina, ¿vale? Que los tiene a la vuelta de la esquina, pero sigue comprando altramuces, se mete en mi página online y compra altramuces. Y en vez de comprar el paquete pequeñito, que es el que normalmente yo pienso que va a tener más movimiento, ¿qué es lo que compro? Pues compro las bolsas de dos kilos, que es la de nivel industrial, que es la que le vendo yo a los bares. ¿Qué quiero contaros con esto? Pues que muchas veces cuando os metéis en el mundo online, no sabes por dónde te va a venir. Y tú puedes tener muchos estudios, muchos estudios de mercado, muchos estudios del entorno, tú lo quieres controlar todo por tu Excel, pero luego lo que tienes que hacer es estar atento a cómo te van entrando los clientes y cómo te van moviendo. ¿Cómo contamos todo lo que tenemos? Es decir, ¿cómo contamos todo lo que os he contado yo sobre mi empresa? ¿Vale? Pues a nivel B2B hacemos newsletter y hacemos mail-in y luego todo lo que es tradicional, que son visitas comerciales, etc. Y a nivel B2C, pues redes sociales. Redes sociales, redes sociales, redes sociales a saco. Y ahora os voy a contar un poco cómo dos acciones que hicimos a nivel de marketing digital para que veáis dos tipos de formas de abordar una campaña de marketing digital. La primera, hace dos años, esto fue hace dos años, cuando nadie conocía la Polarbox. Entonces, y digo, ostras, pues, ¿qué puedo hacer yo para hacer una campaña de verano a nivel de redes sociales sin que me cueste mucho? Y que la gente, claro, vosotros decís, bueno, Pedro de Varus, dice, bueno, pues yo le mando una camiseta, se lo ponen a Influencer y digo, ostras, pues la camiseta tal, pero, ostras, el Tramuce, que aquí a Influencer le mando yo el Tramuce. Y que, bueno, pues sí, pues voy a hacer un unboxing abriéndolo al Tramuce. Ostras, pues, no sé, a lo mejor hay quien sí, pero, pero bueno, ¿qué hago? Bueno, pero voy a hacer un pack y yo sé qué, y apareció la Polarbox. Digo, ostras, pues, seguramente nadie tiene Polarbox todavía, es una nevera súper chula, la lleno de Altramuce y contacto con 50 o 60 microinfluencers y le mando la Polarbox llena de Altramuce. Bueno, aquello fue, y fue alucinante. A Rancio le iban a reventar, le mandé una rancio a Sevillano, le iban a reventar el Instagram pidiéndole que dónde compraban la nevera, que si nosotros la vendíamos, nosotros recibimos un montón de cosas sobre la nevera. ¿Qué nos dieron? Nosotros no vendíamos la nevera porque no estábamos autorizados por Polarbox para poder vender la nevera en nuestro canal. Pero aquí conseguimos un montón de visibilidad, a un coste especialmente bajo, y nosotros lo que buscábamos era visibilidad en las redes y engagement con el follower, ¿vale? Los resultados, pues efectivamente tuvimos una gran visibilidad, había veces que estábamos, eso lo linkeamos a un sorteo, es decir, lo miraba, se lo mandábamos a los influencers, ellos subían el stories o subían un post, y nosotros linkeábamos a un sorteo que hacíamos entre los que comentaban, entre los que tal, con una nevera Polarbox, creo que regalamos, bueno, sorteamos, creo que fueron 10 neveras en todo el verano, fue una campaña de verano que se repetía toda la semana. Fue impresionante, ¿vale? Es decir, nos dio una visibilidad brutal. Tuvo mucho engagement, fue un muy bajo coste porque en aquel entonces el microinfluencer era una cosa que todavía no estaba muy reglado y todavía no te cobraban, sino que simplemente con el hecho de recibir la nevera llena de altramuces, pues a ellos ya les hacía mucha ilusión. Y luego nos aumentó un montón los followers, que luego nos sirvió para hacer campañas recurrentes de sorteo. Esta fue una campaña que nosotros planeamos y planificamos y hicimos el seguimiento buscando estos resultados, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Pues que es a lo que Antonio, que era llegado, le gustaba que presentara aquí y que os contara, ¿vale? Pero luego la vida, ¿vale? Pues te va llevando y te va presentando cosas y te va presentando retos, ¿vale? Que te ponen una tesitura que en principio puede ser desagradable, pero que hay que manejar correctamente o pienso yo que hay que gestionar rápido y veloz para conseguir buen resultado. Obviamente no siempre ocurre esto, pero si estás a ello es más fácil que te ocurra. Y empezamos con el caso del chochito gate, ¿vale? ¿Qué es el caso del chochito gate? Bueno, pues todos sabéis que a los altramoces le llaman chochitos, ¿no? Aquí en Sevilla, en Andalucía, en Canarias y en pocos sitios más. En Ecuador también, pero no tiene connotación, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que el día 20 de marzo a unos cacos entran en nuestra nave y se llevan el camión cargado con 16 toneladas de altramoces. Yo estoy en Londres en una feria y me llaman a las 6 de la mañana. Oye, ¿qué han robado el camión? ¿Cómo que han robado el camión? ¿Pero cómo que han robado el camión? A ver, pues que es un camión, ¿vale? Es un camión amarillo rotulado en grande, con saladitos. ¿Cómo que han entrado? ¿Se han llevado el camión? Bueno, pues sí, efectivamente, ese día el camión había dormido fuera, en la nave, no dentro de la nave, sino en la parcela, le habían pegado una pata a la puerta, habían abierto la puerta, se habían cogido, pum, se han llevado el camión. Se llevó el camión con 16 toneladas de altramoces. ¿Qué pasa? Pues que me pongo yo a moverlo en redes sociales. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos. Facebook, Instagram, Story, WhatsApp, a compartir, a compartir, a compartir, a compartir, para que el que vea un camión amarillo andando por cualquier sitio que sepa que está robado, es decir, que el que lo lleva es un ladrón. Bueno, pues, no os podéis imaginar, esto se hace eco y la prensa empieza a hacer, pues, sus notas de prensa, lo saca ABC, lo saca Sipia Actualidad, lo saca Ion Sur, lo saca un montón de gente y lo manda en Twitter. Esto empieza a retuitearse, se expande como la pólvora y nuestro camión aparece a las 24 horas. ¿Vale? Mirad las estadísticas de publicación en 24 horas, ¿vale? Esa es la parte de arriba. La primera es el post que yo puse en Facebook a las 8 de la mañana. En menos de 24 horas consiguió 21.000 interacciones y visualizaciones, ¿vale? Y luego, en la vez de Sevilla, fue lo más leído. Fijaros abajo que son 249.000 visualizaciones que entraron y clicaron ahí. Ostras, qué pasada, ¿no? A nosotros, pues, nos pareció impresionante. Bueno, pues, en ese momento, cuando esto está pasando, yo lo que quiero es que aparezca el camión. Yo, de hecho, decía, bueno, vamos a pedir un rescate por el camión porque yo lo que quiero es que aparezca el camión porque estamos en principio de temporada de Atramuce. A mí que me desaparezca el camión es una tortura porque no hay camiones. Es decir, esto no son unos pantalones que te vas a alzar y te he comprado y ya tienes un pantalón nuevo, ¿no? Entonces, tenéis que ir a la Volvo, ir al camión, comprarlo, rotularlo, buh, buh. Y estamos, el 20 de marzo, la semana antes de Semana Santa, ¿vale? Nosotros empezamos a despegar en Semana Santa, feria y ya nos quedamos arriba durante todo el verano. Bueno, pues, tenemos las reacciones. ¿Serán chocho coins? Camión de Cruz Campo, calienta que sale, ¿vale? Verá cuando se entere Irene Montero. A los ladrones les deseo cinco años de flatulencia, diarrea continua, no sé qué. Había quien nos mandaba y decía, oye, que he sido yo, que los tengo yo, no sé qué. Bueno, una barbaridad. Entonces, empezamos a ver esto, decimos, esto es una campaña de visualización brutal, ¿no? Pero yo aquí todavía quería que apareciera el camión. A mí esto me parecía muy guay, ¿no? Muy chulo, pero yo tenía la preocupación de que si no me tenía que gastar 150.000 euros en comprar un camión nuevo. Y que hasta septiembre no lo iba a tener. Con todo lo que ello conllevaba. Bueno, a mí me llamaron de todo sitio. Yo estaba en Londres y me llamaron de todo sitio. Pero no solo a mí, sino a todos los que estábamos en la empresa. Incluso a gente, amigas mías, me llegaron los mensajes por WhatsApp de gente de asociaciones que yo estoy aquí en Sevilla. Oye, esto es vuestro. Oye, esto es de verdad. ¿Por qué van a robar camión? ¿A quién se le ocurre a robar un camión? ¿Quién no era otra moce? Nos llamó el rancio sevillano para hacernos una entrevista en el programa suyo de la SER. La gente pensaba que era una campaña encubierta de rancio para sacar un nuevo libro. Bueno, no os podéis imaginar las reacciones, ¿vale? Al final, final feliz. En menos de 24 horas fuimos capaces de encontrar el camión. ¿Gracias a qué? Pues gracias a esa magia que tienen las redes sociales, que las tenemos demonizadas ahora mismo, porque que se enganchan, que se no sé qué, no sé cuánto. Pero algunas veces esa magia existe y la gente es buena y cuando te ven que está en una circunstancia tan desagradable como esta o tan injusta y tiene una relación contigo y con tu marca interesante y buena y positiva, se mueve, la gente se mueve para ayudarte. Recuperan 16 dólares de Chochitos en Sevilla, ¿vale? Esto fue Trending Topic y nosotros hicimos el agradecimiento en nuestra página web, en Facebook, en Instagram, en todo sitio. Tuvimos 95.000 visualizaciones, ¿vale? Y 250.000 en Twitter. Aparecimos en lo más leído de ABC. ¡Ostras! Y esto ahora, esta visualización, ¿cómo la puedo aprovechar yo? Pues ya que tengo el camión y ya que estoy relajada, oye, pues ¿por qué no doy un toque de humor? Porque claro, todo esto, ya uno se relaja y empieza a ver todos los Twitter, todas las reacciones, todas las cosas y ¿qué sacamos? Pues sacamos una campañita rápida y ágil donde nos decimos, bueno, pues después de ver lo que dicen que son nuestros altramuces vamos a cambiar nuestro medio de transporte y sacamos un tanque o vamos a ir de incógnito y hacemos un texto con Sosito. Esto a la vez repitió las visualizaciones que habíamos tenido el día anterior con lo desagradable que había sido el robo del camión, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que esto además también hubo quien nos felicitó por esta campaña, entre ellos Antonio, porque fue todo en 48 horas. A nosotros nos aparece el camión el martes y esto salió el jueves. Entonces, ¿qué quiero contaros con esto? Pues que a veces no siempre planificar, planificar siempre es bueno, ¿vale? Siempre está genial. Pero cuando la vida te pone por delante este tipo de circunstancias hay que estar ojo a visor. Y aprovechar, intentar aprovechar al máximo eso que te plantea la vida, que es una cosa que afortunadamente salió bien, pero que incluso si no me ha salido bien, yo me quedaba con todo lo que nuestros seguidores o nuestros consumidores habían hecho para ayudarnos a nosotros a conseguir el camión. ¿Vale? ¿Qué digo? Pues que hay que moverse rápido, siempre hay que pensar en grande. Yo nunca, como me vuelvo otra vez a lo de la página web, lo de la tienda online, no es que vendamos mucho, no puedo, la cuenta online no puede compararse con un Aldi, no puede compararse con un supermercado más, no vendo palets completos, vendo cajas, pero si es cierto que cada vez te ponen en una posición, lo digo por si alguien está aquí que no venda camisetas sino que digo, otra pues que yo vendo yo que sé, carcetines o vendo otro tipo, no, carcetines, carcetines que se venden, pero algo parecido a lo mío, ¿vale? Carbanzas en conserva. Otra pues, tiene su sitio, tiene su nicho y le das a esa persona ese servicio. La planificación tiene que ser flexible, no porque tú tengas una, una, un plan no te puede salir de ese plan. Tienes que tener un equipo multidisciplinar. Yo, lo primero cuando pasó, cuando ya encontramos el camión e hicimos la campañita post, pedí que me hicieran un vídeo, pedí, no, lo tendrás para el lunes, no, yo no quiero esto para el lunes, lo quiero para mañana, lo quiero para mañana porque si no esto se diluye y la gente pierde. Y este equipo multidisciplinar, pues, uno me planteó un vídeo que tardaba bien 48 horas y otro me dijo, mire, pues vamos a sacar dos posts, dos fondos amarillos, un camión no sé qué, tal, 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 fue rápido y fue interesante. Eso yo no lo podía hacer porque yo estaba en Londres en una feria, y entonces ese equipo sí me lo solucionó. Y todo es muy importante que en la nueva era de las startups, del comercio online, de la tienda online, tendemos mucho a medirlo todo, a medir todo el resultado, al ROI. Y no siempre el ROI nos da la visión a largo plazo. De hecho, yo creo que el ROI te da una visión a corto plazo y que se queda solo como una pata del negocio. Nosotros, todo lo que es el e-commerce, marketing digital y demás, nos sirve como una herramienta de publicidad y visibilidad para cuando vas al supermercado y tú pasas por la estantería, te acuerdas de mi marca, te acuerdas de mi nombre, te acuerdas de mí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo mido yo eso? No lo puedo medir. Yo puedo medir que vendo 3.000 euros en la página online, en mi página online en Altramuces, pues sí, genial, que tengo un compromiso del cliente muy bueno, sí, que puedo hacer trabajo ahí, sí, pero eso también me va a servir y me sirve para mis ventas orgánicas a nivel tradicional. ¿Vale? Y... Y bueno, aquí tenéis mis datos por si queréis, por favor, seguidnos todos en redes sociales, ¿vale? Y ahora, ahora, espérate, porque tengo para todos... ¿Me va a ayudar, ¿no, Antonio? ¿Me va a ayudar? ¡Ah, favorito! Hombre, yo no puedo venir a un sitio a charlar así y me traer la camisa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!